¡Suscríbete al canal! ¡Toti no es Perillas Torpes! ¿Cuántos practicantes han sufrido el perilleo de Toti? De sus manos, de sus manos ligeras. Hoy me parece una falta de respeto que Feña Salinas... ¡Mira cómo domina el programa! ¡Qué dinamismo el programa con Toti! ¿Sabes que me interrumpiste? Eso Feña no lo haría. Ya. Perdón, Feña no haría nada... ¡Vamos Chile! ¡Pero mira qué cuádriceps los de Boseyur! Oye Boseyur, bien ahí con su cuello. Bien ahí Boseyur. A mí me gustaría tener los cuádriceps de Boseyur. ¿Aquí no? ¿Ah? En las mejillas. Pero tenemos que empezar así... Yo solo comencé apreciando los cuádriceps de Boseyur. Y si un día se encuentra conmigo en la calle y me dice, ¿Te puedo apretar con mis cuádriceps? y tú le dirías, pero orgulloso encantado, pero sería un honor un privilegio, un honor es más, hagámoslo ahora ¿cómo sería ese el twerking? el twerking hoy no me escucho, puede entrar el audífono oye, pero ¿por qué tenemos los audífonos tan malos? ¿cómo podemos tener todo malo en esta radio Toti? bueno, la gente que se está incorporando a este programa, le queremos decir que estamos viendo el partido igual que todos ustedes y Chile va 0-0 y el Toti está desatado no me escucho, weón, no me escucho ¿de verdad? ahí sí, ahí me escucho ahí está, hoy me parece una falta de respeto que no esté Feña Salinas acá, que se ha imaginado llegar tarde, o no presentarse a trabajar no, es un cara dura es un cara raja ¿cómo puede ser? ¿con qué cara después me molesta a mí? ¿cómo puede ser que llega y falta? no, pero llega en breve ¿dónde está Feña Salinas? viene volando, dice viene saliendo de allá, del canal viene saliendo de dónde? no, porque ahora en Rostro ah, verdad ahora tiene su propio programa de televisión sí cultivemos la buena conversación la ruta del hogar de Cristo anima anima DJ Vagabundo anda con Terno anda con Terno anda con Terno de Ternero hoy he escuchado una música de deportes música de deportes sí porque se está desenvolviéndose el partido se está desenvolviéndose el partido de Chile-Colombia por un cupo para las eliminatorias no, por un cupo para el mundial exacto, verdad que estas son las clases obligatorias para el mundial de Rusia 2018 2018 así es hasta el momento la lleva el número 10 del equipo James Alvio Amarillo James 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 Rodríguez James Rodríguez el más lindo de todos y el más pudiente porque trabaja en Red Madrid Zepu Zepu mira cuántos jugadores vemos ahí qué lástima que no se recuperó el Niño Maravillas Guare qué opinas Guare está enojado Guare estoy molesto no me pude sacar la ceja hoy día porque acá en el avión no me pasaron pinzas no me pude sacar no me pude sacar la ceja ahí está la lleva el 21 ahora se la pasa el 8 de apellido Sandoval Sandoval Rodríguez ahora bien oye ¿por qué le denominan el infierno de Bogotá? ¿están en Bogotá? es que está en Bogotá por el calor solo por el calor y por la hora que están jugando son las 3 de la tarde se produce el primer a los 31 minutos con 20 segundos del primer tiempo se produce el primer cambio en Chile entra el Tunga González por Vargas el Tunga González el Tunga González cambio en Chile el Rey y entra el Cheito Ramírez también sale Puch y entra Roberto Macaca Gómez Roberto Macaca ¿quién es el Roberto Macaca? bueno amigo ¿está viendo el partido o no? se están efectuando los cambios que el director técnico consideró necesario es que lo que pasa es que estaba viendo el otro partido de Venezuela me asombra el verdor de la cancha oye pero es una pierna o sea una es una una cancha come piernas porque el pasto está más largo de los cambio en Chile sale Arturo Vidal que ha tenido un pésimo partido ingresa Tobías Meliano el trovador de Chonchi ¿tú no conoces a esos jugadores? ¿te das cuenta que no eres tan futbolero como yo? yo conozco a los de la vieja escuela por compadre los que forjaron el fútbol nacional los que permitieron que esta gente esté jugando el Coca Mendoza lo conozco el Coca Mendoza amigo es el nuevo amigo el Coca Mendoza es de los nuevos ¿y el Chita Cruz? también Chita Cruz es un muchacho es un muchacho pero pero Tunga González el Tunga González el Macaca González hoy en día está vendiendo seguros vende seguros está vendiendo seguros con arenita con arenita en la playa ¿ah? en la playa con arenita la niña esta que bailaba que bailaba en un programa en la que bailaba exactamente con Carol Dant ella oye oye mano ahí cuéntame cuéntame lo que ocurre que pasa bueno mira hasta ahora que llevan 32 minutos Bravo tiene un pelón en el hemisferio izquierdo de su cráneo si lo que pasa que se vino rápido desde Inglaterra vaya pelón que tiene Cepu si yo lo veo desde acá y parece la luna pero como se puede permitir una cosa así que un jugador el capitán del equipo juegue con un pelón la señora dice que se le ve bien la cuñada no se tanto Cepu se me arranca la lengua bueno al parecer eso fue una una mentira una pelea pero yo yo quería que yo quería de todo corazón que eso fuera real porque para mi mujer Bravo es como la perfección entonces yo quería decirle quería decirle pero mira lo que hizo tu arquero favorito yo tengo una amiga que vive en Buin y conoce a Bravo y el tipo es intachable intachable un hombre de bien tiene su pelón tiene su pelón la cámara no le hace mucho juego y no le hace favor no le hace favor porque se le nota el pelón exactamente pero con todos los nervios que puede tener un portero amigo en una clasificatoria como esta ¿a quién no se le cae el pelo? no pero es que Bravo yo creo que ya no tiene ya no tiene nervios si juega en Inglaterra donde es un fútbol totalmente mucho mejor que el sudamericano mucho más exigente más exigente tiene mucho más partido recordemos que también juega la UEFA la Champions entonces este partido para él es un pelo de la cola es un pelo de la cola oiga amigo para no estar hablando todo el día del partido ¡Gol! se produce un gol se produce acá en la Florida acá en la Florida hay un gol acá en la pichanga que tienen abajo los del aseo versus los gerentes están jugando el taca-taca allá abajo y van ganando los del aseo 1 a 0 ¿por qué nunca veo a los gerentes relacionándose con la gente de acá? si vienen lo que pasa es que tú no conoces lo que pasa es que pasan por acá pero que el EDEN no los conoce y los tutea ¿en serio? sí ¿de verdad? sí, bueno no sé no le he visto la cara pero no, si no se pasean sí mira, después yo te voy a comentar quién es y me voy a decir oh, pero si yo lo pateé probablemente alguna le di en las bonas alguna tontera le dije una vez le dijiste ¡saca tu auto! ah, toda la razón uno de el guadán del Audi una bueno, el no ve pero ¿cómo iba a saber yo que era que era el gerente? ¿ah? bueno, pero si mira entonces este horny ves oye se lo dije de una forma prepotente sí no, pero si ve oye, ve un Audi acá en todo este horny llegamos en Citroneta obviamente que el auto es de alguien no, pero ¿cómo puede ser un invitado que llega en su auto? puede ser este el pato torres que tiene súper buen gusto para los autos oye, con juez con juez alcanzamos nosotros y van a llegar invitados en auto charles aranguis amarilla según indica la estadística se pierde el siguiente partido con Uruguay en Montevideo acá, weón perdón ah, iba tan bien iba tan bien ya corte nuevamente eso es la cabeza ahora, Edo nuevamente ahora nuevamente amarilla para Charles Aranguis que según dice el cuadro estadístico se queda sin el partido frente a Uruguay aquí en Santiago de Chile muy bien tapadón de Bravo como la saca de donde pican las arañas la sacó ahí mismo desde la pelvis de la monja que se denomina en el arco desde el rincón más inhóspito sacó el balón ahí está desde el rincón más oscuro exactamente el rincón más oscuro mira, mira como se estiró cuán largo es mira ahí está no, por eso vale lo que vale este pelón que haga lo que quiera que haga lo que quiera con su familia que haga lo que quiera si quiere lleva a la suegra también a la playa amigo esto lo va a saber Bravo yo no quiero creer lo que estás diciendo yo estoy viendo el partido nada más ya oye tenemos tema para hoy o vamos a esperar a DJ Polilla esperemos a DJ Polilla con Anzheimer Toti ¿por qué no tienes micrófono? no, amigo yo estoy en DJ oye, pero sigue la línea que tiene feña en la música no vas a poner tus mierdecillas mira oye pero esa no, no, no pero después va a colocar bachatas no, no, no no compare en su auto tiene puras bachatas y si no que diga todas las que han pasado por el auto ya vamos y volvemos viste que nos cargaste ah, buena esto es Britney Spears no, esto es Pablito Ruiz pongámonos serios Long si, vayasela que va mal onda amigo le puso ir Long me gusta que este todo tiene aquí también deberíamos ser cuatro Toti debería ser uno de los locutores ah falta Lucas ¿cuánto? 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 sí, por allá es mejor quiero cambiar el auto ¿tienes auto Toti? yo nunca he visto tu auto con una yegua adelante es burlada corto modelo el último que llegaron eh, bien ¿de qué hablamos hoy? ¿hoy? ¿hoy? oye, hoy el tema pero ya nos vamos a ir al entretiempo faltan ¿cuántos? cinco minutos cuatro tres bueno, más con el alargue claro tú sabes que la entretiempo en Paraguay se le dice entretiempo igual que acá ah, mira me desayuno con la información es una entrecate entrecate una moneda de mil pesos un Pudú un Moai Violeta Parra Oscarito ¿saliste tú entre para que estés para estar en la moneda esa no es la ley ¿ah? no es la ley sí, yo leí Oscarito ¿ya? eh esas son las opciones que hay hasta el minuto yo, ¿sabes qué? ¿a qué pondrías tú? yo me quitaría eh, por el Moai ¿por el Moai? sí, porque la moneda de cien pesos tiene a una señora de Temuco no es de Temuco, amigo es como que no yo la conocí puede ser de Temuco puede no ser de Temuco puede ser del interior o de Temuco al interior pero bueno puede ser de de Perco de Perco o también de Corbea puede ser de Melipeuco de Panguipulli ah, mira que conoce su zona de Colico pero también porque tenemos que colocar gente de Isla de Pascua porque si también es Chile pero imagínate un Moai de helado así mil pesos a ellos no les interesa tener mucha relación amigo con este país sí, eso sí es verdad sí no creo que estén muy contentos si ponemos un Moai en una moneda que nosotros vamos a estar transando constantemente pero es que también se van a transar allá y que no van a reportar ningún beneficio para ellos porque ellos ¿cuál tienen el Moai dólar? ¿moai dólar? quería llamar gente de Isla de Pascua invitamos a la gente de Isla de Pascua que nos escucha que opina y que si es válido les gusta les gusta la idea que en el billete de mil pesos esté el Moai cambio en el equipo que pongámonos serios sale DJ Toti entra DJ Polilla con herpes genital ¿cómo estás? no habíamos mencionado genitales ¿y herpes genital? no era un herpes bucal producto del contacto de la boca con el genital ahora mismo ay que anda bonito qué poético mira es una rima compadre estilo hip hop sevillano ¿qué? no ¿verdad que estás jugando en Chile pero cómo va nuestra selección va a ser lo compadre así le cansado te perdiste la tremenda jugada que se mandó el Tunga González ¿te acuerdas del Tunga González? jugó en la Católica después jugó en Colo Colo se fue a México y volvió y después ahora tiene vende seguros cambio en Chile está lesionado Jarita y lo reemplaza Jaime Chiteco Mandiola suposto que tampoco oye pero ¿por qué se fue Jarita se le dolo el dedo? Jarita se fue lesionado ¿o no? fue en el chico Jarilla Jarita 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 oye estábamos hablando ¿de quién? ¿cómo están? estamos bien yo llegué estaban todos viendo el partido de hecho seguimos viendo el partido me fui a comer estoy comiendo ensalada aquí está ensalada con pollito y tomato oh que lindo sin sal y no hay ningún auditor que haya traído comida no porque hasta el momento no hasta el momento no muy bien no estarán escuchando veamos el twitter mira el twitter está flojo muerto pero hay dos llamando los teléfonos hay dos llamando hay dos llamando por lo que veo oye ¿sabes qué se me ocurrió amigo? ahí está costado no tanto fíjate no porque todos adelantaban de hecho había empresas que dejaron ir gente más temprano por Dios el país no va a avanzar no va a avanzar así no amigo hay que trabajar basta de estos caminos y tantos feriados tantos hueón flojos pululando que anda buscando el acomodo para no hacer nada hoy me encontré con una niña rubia que me decía el nombre que me dijo que Oscar le había dicho una vez que quería tener hijos con ella una niña rubia una niña rubia ¿por qué tú estás diciendo que es raro porque yo yo me yo me ligué las trompas así que no puedo tener hijos con nadie no sé yo me dijeron ¿por qué andamos ofreciendo hijos? ¿por qué andamos ofreciendo hijos? así como el fumar ¿a dónde viste? oye apenas me puedo mantener yo voy a andar yo le creo mira que la niña tiene un trabajo estable se ve por lo menos mentalmente sana ¿te quisiste aprovechar de alguien? ¿qué profesión tiene? ¿qué profesión tiene? no lo sé no sé me la encontré en un lugar X y me dijo ¿a ver en qué lugar X? los escucho y Oscarito me dijo una vez que quería tener hijos conmigo ¿y ella aceptó? ¿tienes hijos? que yo sepa ya entonces ahí está la respuesta la vida misma respondete amigo ¿sabes que me siento tan mal conmigo? cuando me hago el galán y no funciona ¿pero qué tiene de galán eso? ¿qué tiene de galán? te va a ponerte cuatro hijos no ¡guay loca! ¿qué sentido tiene? flaca ¿qué te parece? ¿qué te parece? es que a lo mejor no le parece unos mellizos unos pañales cagados así ¿desvelarnos a las tres de la mañana con los llantos? mira ¿qué te parece si te hago tres guaguitas? oye muchacha hey rubia no me salen muy perfectos pero la vas a pasar bien no amigo usted no puede andar diciendo esas cosas no sé no amigo no no estaba inventando no lo estaba inventando usé otras tácticas ¿como cuál? como el bat ¿ah? el ¿qué dijo? el bat ¿sabes qué? el bate dije el juego el bate bate con chocolate tonto no no estaba pensando que era como la charla como la chica oye pero ¿tú no aprendiste nada con lo que pasó no 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 pero si yo dije el juego el bate ¿cómo se llama la niña que ha hecho un comentario violento yo me me deligo me deligo de Oscar no tengo nada que ver con este chiste no reaccioné no me reí nada ¿ah? hazte cargo hazte cargo es más me asombra me espanta tanta violencia de tu parte Oscar dijo un bat de béisbol haciendo alusión a la stripper que se mató que lamentablemente falleció espérate no sé de quién estará hablando ¿la comunicó o no? no pues la comunicó era una raqueta era una raqueta bueno ya me equivoqué de deporte pero no de más con silla de árbitro y todo oh acaba de penal no 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 Bravo salvó salvó nuestro apórtico así es segunda en segunda en segunda y Peckerman se agarra los cabellos se tira los cabellos Peckerman oye dos veces Bravo ha sacado la pelota del rincón mismo ¿cómo se denomina esa zona del arco Oscar? rincón mismo no ¿cuál? la pelvis de la monja ángulo ah la pelvis de la monja con sida eso es un rincón inóspito yo dije más encima contagiada por Dios oye si yo dije Dios le contagió el sida una monja Dios apunta peusco Dios sidoso pero amigo no digas ¿ah? pero viste es que dice sidoso así como tan displicentemente como si fuese si una persona es tartamudo ¿qué le dices? ¿ah? tarta tartamudo no hueón hueón si tiene asma ¿qué le dices? asmático si tiene cáncer que le dices canceroso y si tiene sida sidoso en este caso Dios le pegó el sida a una monja que es Dios sidoso pero no pero es que es un tono peyorativo exactamente ah bueno es que es mi relación con Dios eso es así ya pero amigo por eso no nos dan el copivo de oro por eso por eso la gente nos castiga yo quería hablar seriamente en este programa queda poco queda poco ¿qué querés decir? no ¿qué querés decir? ¿qué querés decir? gol gol ahí está ahí está no siempre pasa lo mismo en el área chica y se falla ¿terminó el partido? Juan muerto mira justo cuando estábamos atacando el árbitro corta el partido el árbitro no Luchito Murray Luchito Murray el juez a ver mira aquí está la jugada no un pelotazo a quemar ropa saca a Bravo pero Bravo es otra cosa Bravo es el mejor es el mejor loco es mi cuñada también no diga esa tontera Oscar ¿te das cuenta? yo me estaba riendo yo me estaba riendo tú pones esa voz como para que se aparezca la mía pero basta amigo yo ya no tengo desde el principio de este programa no tengo unidad de nada destinando con Bravo y su tragedia familiar que tiene no 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 es que sabes lo que pasa que tú hablas y parece como que yo hablo tú lo dijiste tú tienes casi el mismo tono de voz tú dijiste que Bravo andaba con la cuña no 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 ¿cuándo? tú dijiste ¿cuándo? al otro día y después le dije que Don Francisco se agarraba a la cuatoriedad ya pero déjate a Don Francisco tranquilo Don Francisco no es Bravo sí no oye al final ¿cómo pasó eso? ¿quién dijo que Bravo había tenido Oscar? no ¿fue en los tenores o no? parece no es que yo no creo que los tenores no en una revista de papel couché oye lo que así fue ellos contaron pero que sea verdad no es es otra historia no es lo que yo quería decir con respecto al copihue de oro de este diario ordinario ya es que no digas diario ordinario porque menos pero habla con la boca si no queremos perdón ¿tú quieres ganar eso? el bol alimenticio ¿quieres ir vestido de traje de etiqueta? no pero no quiero el último amigo no quiero el último basta porque no amigo porque llevo 3 años en lo mismo último es lo primero pero sal sal tú en en tu categoría ¿qué? como primero no pero si a la gente no le gusta lo que yo hago hola jefe ¿qué dijo? se cortó el pelito se cortó el pelito se bonito se bonito se bonito se bonito apáñenme mira es como hola jefe ¿cómo está jefe? ¿qué pasó? ¿por qué está con esa cara? ¿por peña? porque llegó tarde no ¿por qué? ¿por qué? porque le dijo que se cortó el pelo no porque dijo que era un premio ordinario ¿eso fue lo que dijiste? no un diario ordinario pero jefe hemos dicho eso muchas veces en el programa y primera vez que le pone oreja esta es como la sexta vez que la hemos dicho es más esta es la vez más suave en esta semana en todo caso yo considero más ordinario a LUN jefe no se vaya no olvidemos la hora para qué hablar de la tercera y el pulimetro la voy a regalar la voy a regalar por algo la regalo no vino a carretar eso derrotado ya gracias cabros ya de nada lo que yo quería decir esto es un equipo esto es un equipo juntos vamos a llegar muy lejos juntos como hermanos miembros de una iglesia miembros lo que yo quería decir con respecto yo lo que quería decir con respecto al copiguo de hoy es que nosotros endocémosle nuestros votos ya al pape que va de los primeros hermano de la radioactiva va de los primeros y quiere ganar pero si eso ya lo dijimos pero no estaba Edo el Edo nunca falta bueno uno de esos días a su show nunca falta uno de esos días que faltó a su programa de radio lo dijimos que fue el martes amigo le parece buena idea a nosotros nos parece buena idea a mi me parece muy buena idea entonces hacemos un llamado a toda la vagualidad toda la vagualidad infinita todos los que quieran votar por nosotros no lo haga sino que le endocamos nuestro voto a pape Salazar de radioactiva para que gane bueno y si quiere también a don Pablo Aguilera lo más que yo cada vez que veía veía al pape aquí en el pasillo yo lo veía como un tipo nada como un aspecto desgarbado como ratonil ratonil de aspecto ratonil y resulta que uno de los más grandes locutores que hay en este holding oye pero si una persona talentosísima muy querida a diferencia de nosotros te cuento que le hizo la cama a otro locutor además se enfocamos además oye vos todas las papitas Oscar a quien le hizo la cama a otro locutor oye Peña ¿sabes lo que se me ocurrió? esta cual la va a romper esto va la va a romper o la va a rotar esto va a generar un caos en la ciudad podemos hacer el karaoke con bocina que llame gente buena que llame gente del auto en el taco por eso pregunté si había taco entonces nosotros le ponemos una canción y él tiene que tocar la bocina caragoque bocinero caragoque bocinero excelente y si hay gente escuchando se puede unir se puede unir la otra bocina buena entonces la gente que va en el auto con manos libres claro que le mande su twitter a arroba 40 chileoficial con el hashtag pongámonos serio le puso atención a lo que dije le seguí la idea que llame con la bocina y yo le digo ya y todos los bocinazos mándelo a arroba 40 chileoficial y me sigue la idea lo de hashtag pongámonos serio si ya muy bien ahí mandan los bocinazos oye Aníbal dice que bueno que este Aníbal Lécter no se que 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 esté por llegar maldición a mi tampoco Aníbal Pinto oh Aníbal Contreras mi vecino oh ah tiene que ser conocido si tu amigo bueno vamos a decirle mi vecino quien se conoce Aníbal Caníbal no no saludamos a nuestros auspiciadores en esta tarde de día jueves mira lo que llega este oye tenemos que hay pocos twitter pero hay pocos tweets pero hay así que los vamos a leer al regreso de esta pausa un día Felipe despertó siendo otro despertó siendo una cámara fotográfica ahora visita lugares que nunca imaginó un día a Ventil le pasó algo parecido despertó siendo otro despertó siendo Trident Tudentín ahora es Trident buena onda pongámonos serios buena onda quien pongámonos serios cuando estás hecho para encontrar nuevos caminos creas un auto que entiende como se mueve el mundo descubre la nueva generación Chevrolet MyLink con integración a Apple CarPlay y Android Auto Old New Chevrolet Onix el auto para la vida de hoy grande Chevrolet el teléfono 22381 2050 en un rato más vamos con el Caraboque Bocinero Caraboque Bocinero pero mira Caraboque Bocinero se viene no es con el señor del kiosco no es con el jardinero el inspector y tampoco es con el señor de la verdulería solo con tus amigos lo pasas increíble y te juntas a tomar una scratch amigos con todo amigos con todo el crash grande crash con nosotros amigos con todo el crash a esta hora de la tarde toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa Hell Energy Drink la energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro y que además tiene un sabor exquisito yo la combino con mi trago preferido y queda increíble no se diga más a tomar Hell y a sacar el diablo que llevas dentro Hell presente en más de 40 países en todo el mundo ahora en Chile exigera a lo largo de todo el país y saca el diablo que llevas dentro con Hell Energy Drink ay nos quedan también excelente los que están en el taco ahora deben pensar escucha que somos hartos bueno para saber exactamente cuántos somos cómo hemos crecido y cómo hemos cambiado este 19 de abril abre tu puerta al censo más info en censo 2017.cl buena extraordinario pero te salga bien eso sí ojalá que nos cuenten a todo con estos tic tac nos salimos de la rutina o no amigo feña por supuesto que sí amigo Edo así es oigo amigo feña usted que se ha puesto bien ácido tome unos tic tac de naranja muchas gracias sí y Oscar para mí para ti que eres tan cool esto tic tac de menta ah muchísimas gracias tic tac de menta para ti hay tic tac para todos entra a facebook.com slash tic tac chile y escapa de esos momentos en los que no pasa nada tic tac deliciosas mini distracciones grande tic tac con nosotros aquí en Pongámonos Serios vas a viajar entonces antes de partir cómprate una chat sim y viaja conectado con la simcat que te permite chatear por whatsapp mcn de facebook telegram etc en todo el mundo sin pagar roaming y por solo 29.990 pesos al año conócela en chatslimchile.cl chat sim conectado cero atado bueno le damos la bienvenida un nuevo oficiador aquí en el programa chat sim bienvenido 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 amor bienvenido bienvenido amor si chat sim chat sim chat sim chat sim 29.990 pesos al año chat sim chat sim chat sim chat sim chat sim chat sim estamos de vuelta No te pongamos lo serio, 6.45 va a empezar el segundo tiempo del partido más trascendental de la historia del mundo. Y va a estar bien, y le dio como avión. Y va súper bien, y le dio como una trombosis en las dos últimas palabras. No te pongas ahí, ya, dice que le cayó hasta el bapta. A los dos. La gotera está muy grande la gotera. Ahora mi mamá me cuida. Se me fue. A mí me cayó un poco de calmafto en la boca, por eso estaba hablando así, porque se me duerme el labio inferior, entonces... La risotada fue del último sobreviviente de Radio 1. Sí. Oye, ¿te parece incitoso burlarte de una cosa así? De Wilson. Wilson. Y entró Radamel Falcao. Oye, Radamel Falcao, el tigre. Oye, se ve muy bien con el corte de pelo. ¿Qué no es Radamel Falcao? No es de Uruguay, Falcao. No, hombre, colombiano. Agarra con la mano. Falcao, no. Falcao, no. Ah, no, Forlán. Forlán. Sí. Pero el señor aquí no. Forlán es lo más lindo que hay, Forlán. Es bonito. También está Denis Rosantan, después viene Forlán. Después es mi mujer. Y eso que no hay visto, y eso que no has visto al arquero de la Católica. ¿Cómo se llama el arquero de la Católica? Toseli. Franco Constanza. No, Franco Constanza. Ah, ya no es Toseli. O sea, sí, pero el suplente. Es muy lindo. Y viene de River. Mira. Qué bonita. Oye, ¿de qué hablamos hoy? Hoy tengo titulares del futuro. ¡Eh! Titulares, 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 titulares. Ya, pues tira la cortina. Titulares del futuro. Titulares del futuro. Pongámonos serios. ¿Vas a seguir? ¿Titulares? No. Año 80 Epsilon. Gama Falcao. En cuatro. En cuatro. En cuatro. Maravillas. Donald Trump gana elecciones del Sistema Solar. El otro era empresario y presidente de Estados Unidos. Ganó por un estrecho margen a su contendor del planeta Venus. Ampliaremos. Giorgio Jackson. Estrena musical. El otro era político y hoy connotado coreógrafo y músico. Ya. Presenta esta tarde su obra Revolución Musical en el Teatro Municipal. Entraba 80 Obamas con 50. ¿80 Obamas con 50? Gustavo Afun consigue nuevo cerebro. Gracias al plan de trasplantes gratuitos y de calidad del presidente René de la Vega. El otro era senador consiguió un cerebro que reemplazó a un cúmulo de neuronas que lo acompañó por más de 70 años que ya parecía más una albóndiga en seco. Nueva condena al Mamo Contreras. El fallecido exdirector de la DIN asuma una nueva condena de 130 años y un día efectivo. La sentencia fue remitida al infierno. Ojalá que la cumpla. Hoy no pueden circular las personas que lleven por nombre. Joshua, Justin, Demetrio, se adiciona Úrsula y Katy Perry. Y Katy Perry. ¿Está muy contaminado? ¿Ah? Sí. Está muy contaminado. Sí. No pueden circular esas personas. Es por la emanación de gases. Ah, claro. No hay más. No hay más. Oye, amigo, vamos con el carabóque bocinero. Yo confío en que va a ser una gran... Elijamos canción. Yo pienso... Yo voto que tiene que ser la canción del cumpleaños feliz, pero en versión pongámonos el para que sea con el pitazo. Puede ser The Final Countdown de Europe. The Final Countdown. The Final Count. No, parece que no lo dije. No sé. Perfecto. Sí. Ya. Sí, sí. Puede ser esa, puede ser... ¿Otúmbaya? Take On Me. Sí, muy bien. Take On Me. O puede ser Just Can't Get Enough. ¿Cómo es? De In Excess. ¿Ah, no? Ah, no. Esa es de... ¿De quién es esa? No, esa no es... De Petro. Sí. De Petro. Esa es. Esa es. Ya. Ok. ¿Qué gana? ¿Ah? ¿Qué gana el ganador? Una entrada al Pongámonos Serios y con comida... Claro. Que ganan venir al programa con comida. Exactamente. Qué gran premio. A ver, pero... ¿Y si no andan en el auto? ¿Con la boca? Ya. No, sí la boca. No. Con alguna corneta, algo. No, tiene que ser en la bocina. ¿Seguimos hablando? Seguimos hablando del... ¿Aló? ¿Tú que tú? ¡Tú que tú! Uy, ¿cómo está el chiquillo? Muy bien. ¿Cómo es Jesús en versión mujer? ¿Cómo está el chiquillo? ¿Cómo le va? Chiquillo, hola, ¿cómo está? Hola, chiquilla. ¿Cómo se llama, amiga? Alejandra. 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 Ale, 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 alejandra. ¡Abaja, bajala, malajala! Ay, no les escucho. Ahí sí. Ahí sí. ¿De dónde nos llamas, amiga? De Las Condes. Ah, de Las Condes. ¿Está manejando, amiga? No, no estoy manejando. Se fue al carajo la sección. Es que todavía estoy en el trabajo. Ah, ya. ¿En qué trabajaron salir antes por el partido? No, no me dejaron. Como a la inmensa cantidad de vagos. No, no me dejaron. De Plaza Italia para abajo. No, no me dejaron. ¿Y en qué trabaja, amiga Alejandra? Eh, de por ahí. Ah, oye, quería... Ah, ¿cómo? ¿Cómo eso? Pero ¿qué hace su empresa? No tiene para qué decir el nombre. Claro, por ahí también. ¿Qué hace su empresa? Ah, lo que pasa es que puede estar llamando a escondidas. ¿O trabaja independiente? Eh, no. No, está trabajando, pero no. Si fuera independiente, no le daría pudor decirlo. Pero está llamando a escondidas. Está escondida, tengo que llamarte. Oye, quiero decir algo. A ver. Me tiene loca, Ledo. ¿Yo? Bueno, te dejamos con Ledo. Loca de... Hola, hola. De Aplazolam. Hola, ¿qué tal? Soy Ledo. Pero no se ponga así. Loca en qué ha sentido. Sí, me tiene mal. Estoy enamorada de Ledo. Estás enamorada. ¿Y por qué no viene para acá con unas pizzas? Yo me bloqueo. O sea, es que verás como antes. Pero el amor se demuestra con comida. ¿Ya? Si tú no llegas acá con una hamburguesa o con algo del Burger King, yo no te creo. Eso. Guatita llena, corazón contento. Y se puede sacar todas las... Y se tendría que ver si me funciona con la tarjeta Junaep. Sí, alcanza. Sí, alcanza, además. Alcanza, además. Además, ahí se puede sacar todas las fotos con Ledo, le puede correr mano. Sí, pues. Y todo por un Burger King. Oiga y... ¿Y qué le gusta de él? Todo. Todo. Pero tiene manchas. Tengo manchas blancas por todo el cuerpo. La axila se ve muy asquerosa con el tibio. Es asquerosa. No importa, no importa. ¿Y quién va a sacar las polillas de la casa? Claro. Le tengo miedo a las polillas. Polillas en la casa. A mí igual me da miedo, pero no importa. Ahí van a gritar los dos juntos. ¡Sácalo tú, no tú! ¡Mamá! Aló, consejería, ¿qué le pasa a la señora? ¡No, es mi marido! ¡Es una polilla! ¡Es Edo! ¡Es Edo que grita por las polillas! Oiga, amiga. Dígame. Ya, entonces, bueno, ¿le quiere decir algo, Edo, o podemos proseguir con el programa? Y le preguntamos. Miren, de verdad, es que llamo... ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Quieres que te cantemos? Sí, por favor, cara. Pero que solamente te cante Edo Caroy, al oído. En versión jazz. No, en versión... ¡Blue! En versión blues. Ya. Ya. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Porque llamo! 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 ¡Lamo! ¡Felicidades! 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 ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Amiga, ¿cómo quedó? Bien, estaba excitada aquí Ok Ahí está, te quedé como una nollama Oye, a Bravo se le conectió el calzoncillo Ahí está tirado ¿De qué comuna nollama, amiga? De Las Condes ¿Y dónde vive? La Florida ¿Cerca de Ledo? ¿En serio? En la misma comuna Lástima que sea la comuna más grande de Santiago Pero viven en la misma... O sea, el mismo cielo los une ¡Se le ve el pliegue del glúteo ahí a Bravo! El que se le cuneteó el calzoncillo La nube que pasa por tu casa a los 5 minutos pasa por la casa de Edo ¡Sí! El mismo suelo Edo, mira esa nube que va con forma de corazón ¡Oh! ¡Ojalá que lo vea Edo! La voy a soplar para que llegue más rápido ¡Hoy día hay luna! ¡Ojalá que lo vean juntos! ¡Edo ve la luna conmigo! ¡Ya! Amigo, un abrazo Amiga, la queremos, cuídese Que le vaya bonito ¡Ya! Oye, para de llorar, Bravo Ahí está todo el rato tirándose al suelo ¡Ah, pero es el arquerón! ¡No estoy llorando! ¡So! ¡No duele el poto! Realmente se le vio el pliegue del glúteo ahí El glúteo, mira, mira, pero es que se fue ¡No! Pero muy bien ¡Oh! ¡Pancorazo! ¡Eso fue un pancorazo! Sí, le pegó fuerte ¡Pancorazo ahí! No, y nos salvamos que no fue penal, ¿eh? Yo creo que tiene que entrar Johnny Herrera Está quedando pelado para... Según Juan Balchoker Sí Como Augusto Schuster Sí, le hicimos alusión al... Al pelón de... de Bravo ¿A dónde se...? ¿Qué pasó? No, 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 no ¿Qué me hiciste en el pelo? ¡Nada, Juan! ¿Y qué pasó con Augusto Schuster? Se está quedando pelado del... Del miembro, por eso anda fotografiando ahí ¿La creen a ti? No No ¿Qué? ¿Qué pasó? No puedo Y se anda fotografiando el pene ¡Es Bravo! ¡Ya! No podemos decir nada de Augusto Schuster ¿Por qué? Ya dime por qué Va a tener un programa acá La peronita, mira cómo está ¿Por qué, hombre? Mira, los colombianos están de amarillos ¿Cómo se llama el programa? Toti ¿Va a tener un programa acá? ¿Va a tener un programa acá? ¿Por eso no podemos hablar de él? ¡Aquí estamos en un nuevo programa Fotografiándose el pene! Comenzando el matinal Y el viernes tenemos sombras de pene ¡Ya! ¡Ya, weón! ¡Cabra! ¡Más de sus títulos yo le mando una foto al pene! ¡No! 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 Le disculpa el jefe ahora ya ¿En serio? El jefe va a venir para acá ¿Por qué hay un nuevo jefe? ¡No! ¡Pero ya! ¡No! ¡Pero ya! ¡Mira! ¡Mi perfil griego del... ¡Él! ¡Vamos! 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 ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡No! ¡Está adelantado, Varguita! ¡Era cola! Oye, ya, pero... ¿Pero cómo no podemos hablar de Augusto Chuster en este programa, amigo? ¡En serio! ¡El chutilín! ¡El chutilín! ¡El chutilín! ¡El chutilín! ¡El chutilín! ¡El chutilín! Y su pirula fotogénica No, ya... Y aparte que lo lleva al peluquero Se hace unos rizos... Disculpe, ¿no? ¿Me puede revelar estos penes que me saqué? Bueno, pero efectivamente se había sacado fotos... No... O es como la hepatitis de Yamnaloque... ¿Puedo decir siempre? ¿Ah? ¿Cómo la hepatitis? ¿Puedo ver, bro? Yo, según lo que yo... Mira, yo en cuanto que... ¿Sabes que? El próximo año no vamos a estar... Así como vamos... Dicen que a Augusto Chuster le mostró el pene a la Fanny Cuevas... Ya... Y la Fanny dijo... ¡Oy, que hacía frío! O no fue a Fanny Cuevas... O no, alguien fue... Ya, pero quizá... Pero dicen, amigo... No tenemos acceso... ¡Oh! Ahí está... ¡D.J. Papiloma! ¡D.J. Papiloma! D.J. Tilín de Chuster Y cuando él está en concierto y dice... No, pero Augusto, tócase esa... Tócase... 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 Tócase la que conocemos todos... Tócase la que conocemos todos... ¡Eso es el pene! ¡Ah, ya! Tócase la que sabemos todos... Tócase la que te conocemos... Tócase la que te conocemos... Y el rostro del Grou... Vino acá a vender la pescada y que no se mandaran fotos de... Cochina... Cochina... Claro... no, porque lo mejor dijo, no manden estas fotos, mira el rostro contra el roaming estas fotos son las que no tienen que mandar tiro de esquina, cabezazo mandaron una foto si es adulto entre adultos ¿qué tiene de malo? ¿está cuando? oye, bajaron al rey Arturo oye, no tiene nada de malo, ¿cierto, Toti? una gran persona, Augusto Chuster lo esperamos, pero con los brazos abiertos aquí en la radio y con las piernas también y lo saco una foto y depilado, depilado si quiere si quiere le haga una trenza maría ya vamos con tuite oye, pero vamos con yo quiero el carajo que es bocinero aló aló, tucutú pero ¿por qué se la guarda a tucutú? ¿por qué hace ese ruido? él no, tú no me estaba atragantando con un maní ¿qué es eso? me estaba atragantando con un maní tú no me viste aló, ¿con quién hablamos? hola amigos hola ¿cómo se llaman? ¿con quién hablamos? ¿cómo están? ¿con quién hablamos? con con José ¿cómo está José? ¿está manejando José en este minuto? sí señor ¿está manejando? excelente ¿en qué parte está manejando? voy desde la ciudad de Sillán a la ciudad de Bulnes puta, no hay taco ahí pero no hay taco el chiste que hiciera y el ridículo ¿cómo que no? hay taco aquí y un montón de caballos estoy justo pasando por ellos pero los caballos no tienen bocina pues ¿y vecina? ¿cómo que no? no, pues aparte que si tocas la bocina en medio de los caballos puede salir perjudicado pero ¿cachaste que queríamos hacer la dinámica de el carajoque bocinero? y nos llaman puro guapo ¿cómo que guapo? ¿me discriminas por vivir acá? no, fuchi edo hazte cargo de lo que dijiste fue Oscar el que dijo eso no, mentira, fue edo no, fue Oscar ¿ves? la gente renuncia tu voz fue Oscar el que renuncia a edo mira, mira muy bien amigo muy bien lo escucho todos los días oiga amigo estábamos conversando sobre la moneda ¿qué imagen debería ir en la moneda de mil pesos? un guaso una longaniza una longaniza una longaniza qué bonito una longaniza ahumada ya apuntando hacia el mil ¿y cómo se distingue una longaniza ahumada en un dibujo en una moneda? porque más oscura es una moneda amigo la moneda es todo bueno, ¿y no puede ser una moneda de color? podría ser, sí ¿sabes? podría ser pero una longaniza amigo ¿en serio? ¿usted cree que eso sea posible? la verdad que no pero algún personaje habla cosas coherentes pero revisalo lo que tiene por ejemplo yo pondría a Donald Trump a Donald Trump amigo oye te está haciendo mal el taco entre medio dos caballos el olor a heno a guano la sal de fruta la sal de fruta la sal de fruta oye Oscarito dime dígame ¿sabes cuánto gastó Donald Trump en su campaña? no ¿cuánto gastó? ¿no sabes? no cien veces cien veces el dinero de la teletona cien veces cien veces cien veces ¿cuánto es el dinero de la teletona amigo este año? ¿de cuánto es la mesa? ¿36 mil millones? 36 mil millones 36 mil millones 36 mil millones ¿de verdad? sí, creo que sí pero tú no sabes mira, sabía nuestro amigo y tú no yo tenía entendido que eran 30 mil cerrados no 36 mil pero no, me quiero casar con una ¿cuál es su fuente? Wikipedia a ver voy a whatsappear a la gente de teletón para que el de los contactos sí, ya la contacto directo Mario Mario no está Mario soy Gloria déjate sí pues amigo son 540 millones de dólares Mario está en la ducha disculpa soy Gloria Mario está en la ducha le quieres dejar al recado pero dígale que venga ajá dígale que venga a ver esperemos un poquito Mario mi amor ¿qué pasó? mi amor mi amor tienes un llamado acá de este es el nuevo ritmo me falta champú ay Mario me encanta cuando haces eso me falta champú ¿ah? me falta champú te traigo yo champú pero lo traigo usted o lo traigo yo te lo paso yo el champú ya por favor me encanta pasarle el champú a Mario acuérdate que no alcanzo a llegar a la nuca quizá me conoces como 4 ya basta ¿me puedes lavar los dientes después? de a uno te va a demorar poco que insolente en Copia Po vamos a estar el sábado ya había un abrazo nos vemos chau oye chiquillos chiquillos quisiera brevemente mandar un saludito por favor amigo lo escuchamos está todo chile ¿a cuál de los caballos que está delante de tu auto? quiero mandar un saludo a Joana Castillo de Los Ángeles ¿quién es ella? a Marisa de Melipilla de Melipilla a Sandra Castillo de Chillán dijiste brevemente ¿va a nombrar alguna ciudad civilizada en algún minuto? o la ciudad ¿alguna ciudad? ¿va a nombrar alguna ciudad que tenga pavimento? ¿va a nombrar algún lugar donde exista internet? o luz eléctrica donde exista la imprenta igual que le doy en hacer chupacal son chistes amigos amigos ya demandado por Ley Samudio no ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver la Ley Samudio? hoy a todo esto amigo ya que nombró la Ley Samudio se estrena la nueva película de Alex Sandvanter que está basada en la vida de Samudio y está una película muy buena muy premia a los festivales internacionales muy buena van a ir 200 personas a verla esperemos que más amigos porque está buena ¿en serio? ¿tú participas en ella? no pero la vi ¿por qué la viste? si tú no participas en ella yo no la voy a ver ya amigo le corté nos vamos a la pausa comercial salió bravo que se espade de quejar bravo oye si yo ganara tu plata trabajaría hasta con un ojo menos hasta con lumbago hasta con lumbago atrapo un par de pelotas yo parecería sapo saltando ay en Peñón Herrera ¿no se hizo el moño penca ese? no no se cortó el pelo puta bravo pero bien lo hizo bravo salvó el pórtico chileno en cuatro oportunidades oye para el partido para el partido el martes ahí entró ya se pasó una roja y no corre derecho y no corre derecho va como zig zag y antes ya nos vamos a una pausa muchachos si tu eres de los que en los carretes saca la cuenta junto a la plata y hace que tres lucas alcancen para todo entonces estudia en la escuela de comercio de Santiago y atentos porque ahora junto al CENSE tienen carrera 100% gratis puedes elegir entre administración comercial finanzas o marketing los grupos los cupos son limitados llenan el formulario de postulación en escueladecomercio.cl julio monsalva en twitter dice que el pelín de augusto chuster aparezca en la moneda de lucas buena pero con el ojo cerra ahora en Burger King doble o nada solo 1.390 cada uno elige entre un irresistible cheeseburger doble o un pollo junior cheddar doble elige el que quieras a 1.390 pesos cada uno doble o nada lo nuevo de Burger King a tu manera gracias Burger King por estar con nosotros gracias Burger King y gracias por los sándwiches que nos mandaron oye seamos sinceros todos los Burger King que hemos comido es porque los auditores nos han traído Burger King pero Burger King no ha mandado nada así que esperamos por favor que la quilla que se acabe de la semana se arranca con una hamburguesita y una papa fría o antes que se vayan o antes que se vayan como oficiadores ¿te puedes llamar a un Burger King ahora a Toti? no no después de cómo trataron a Augusto Schuster pero a vivo anda fotografiando el pilín ¿por qué andas cuidando el pilín? ¿estas cuidando el pilín? ¿por qué te sientes si es un alopésico degenerado más? oye efectivamente son más de 36 mil millones mira el niño estaba en lo correcto y tú dándole la soberana acá está ahí pero es que yo voy a estar en los teléfonos ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ya muchachos chupacabra nodriza hombre de negro oreo 51 ¿con qué boxers le gustaría ser abducido? chupacabra yo tengo el chupacabra me lo compré ayer bueno la vida inteligente sí existe aquí no pero en tu ropa interior Alien la nueva colección de top underwear ya está entre nosotros con diseños coleccionables en packs con más de una combinación atrapa el tuyo desde 19... desde 9... 9.990 perdón 9.990 9.990 Edu 9.990 9.990 9.990 9.990 Mi abuela, mi abuela, mi abuela Llegó un notición de aquellos a todas las personas del sector Las Rejas con Alameda Desde hoy tienen un nuevo vecino que se los harán chupete Sí, Sushi Lovers se toma la ciudad e instala su local Número 11, Las Rejas con Alameda, Vereda Sur La dirección es Las Catalpas, 14, Estación Central Anoten el número 229-3231-07 Y pidan salto que su promo favorita Sushi Lovers, Sushi Lovers, Sushi Lovers Sushi Lovers Sushi Lovers porque amamos el Sushi Real de Sushi Lovers con nosotros, ¿ah? No es con el señor del kiosco, no es con el jardinero No El inspector y tampoco es con el señor de la verdulería Solo con tus amigos lo pasas increíble Y te juntas a tomar unas crach Amigos con todo, amigos con todo el crach Real de crach con nosotros aquí en Pongámonos Serios Así es, y ahí creo que se acaba todo ¡Ah, no! No Falta una más Tiemble Colegio Otra vez Es que ese es un concurso que tenemos con crach Tiemble Colegio Un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros Junto a los 40 crach Porque tenemos un concurso que te sacará una sonrisa instantánea ¿Te gustaría ganar una kit cámara de fotos? Me encantaría Sí, obvio Yo quiero una Llegaron, las vimos Y participar es muy fácil Bueno, me lo haré una Sí, a todos tus compañeros Y sáquense una selfie con todo el crach Súbela a tu Instagram con el hashtag SelfieCrach40 Y listo Estarás participando por una cámara instantánea para sacar las mejores fotos Porque la buena onda entre tus compañeros Se premia en los 40 Music Inspired Live Excelente, participen Pongámonos Serios ¿Ah? ¿Quién seleccionó? ¿Tu mamá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay como 3-0 Gol, gol Casi, casi Un casi gol De El Chapita Para que este bochorno pasara a segundo plan Perdón, amigo No, yo La dejaste La dejaste botando La dejaste botando Y la preguntaste dos veces Yo pensé que No, ya hay como 3 seguidas Me tienes de casero Oye, ¿algún auditor que traiga comida? Sí, hasta cuándo Yo no quiero más comida ¿Sabes qué? Estamos viendo casi con las manos peladas el partido Cuando en otros lugares Están viendo el partido Comiéndonos un asado Y compartiendo una chelita Y nosotros acá Transmitiendo como los monos A esta empresa deberíamos exigirle Que cuando veamos un partido Por último Podamos tomarnos una cervecilla No, que grabemos el programa Como la gente decente Viendo el partido Pero amigo, por Dios Aló 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 Aló, buenas tardes Aló Conteste luego ¿Con quién hablamos? Ay, por Dios Con Juan Juan, ¿cómo estás Juan? ¿Ahora estás manejando Juan? Eh, no No estoy manejando Los pelatones hoy día Por la cresta Cuando el pilar del programa Iba a ser el karaoke bocinero Llaman puro güey de la pata ¿Y por qué no proponen eso De hacer la bocina con la boca? ¿Verdad? ¿Qué sensual sonó? Sí Pero Mira, ahora que lo dices Te encuentro más, güey No Ahora que Es que ¿sabes qué, amigo? La idea era generar Como un coro celestial de bocinas en la calle Generar ruido, molestia Es que quizás tienes razón, Oscar Y no es el día Porque están todos viendo el fútbol Sí, sí, sí Lamentablemente se me ocurrió hoy día El deporte rey Bueno Bueno, amigo No, hay peor idea Cómo hacer un show en un partido ¿Cómo? Los partidos se le ocurren ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué cosa? Que hay peor idea Cómo hacer un show en un partido, por ejemplo Claro, hoy día el show de Rodríguez González En el teatro, en el Café de las Artes Justo un día del partido Y creo que vendió 14 entradas ¿En serio? Ah, me enteraba toda la vida Yo cuando hice Yo cuando hice mi show el día del partido Vendí todas las entradas ¿Pero es que tú eres un ganado? Porque tú eres un crack, pues, amigo ¿Ah? No, porque era un teatro pequeño Eran 50 puestos 50 ubicaciones Y encontró 50 mendigos Que querían ver el espectáculo ¿Y el teatro de Rodríguez González Para 14 personas? Mil Mil personas Para mil personas Lo bueno es que lleva la tonca de Tomesich Oye, sí ¿Por qué lleva la tonca de Tomesich? No sé Para que sea más atractiva la wea A mí Ah, perdón Como estrategia de bien No sé Perdón Está entretenido Oye, amigo Está bien el partido ¿En qué está? ¿Cuál es su situación actual? Entró el 20 Ahora estoy haciendo un ensayo para la universidad Súper entretenido ¿Un ensayo de qué tema? El tema es ¿Cuáles son las condiciones educativas actuales Que condicionan el enfoque del modelo educativo? Mira, ese es un tema, pero Interesante Un tema país ¿Y cuál es el modelo? No, y vaya que sí ¿Y cuál es el enfoque actual? ¿El enfoque actual? Es un parantelista Mercantilista, claro Muy bien ¿No nos pasan hablando cada semana con un cierto comunista? Oye, pero No ton, tono menos desafiante Sí, como que Yo sé, yo sé y ustedes no saben nada No, no, no Es solo, es solo por los nervios de estar hablando con ustedes No, pero amigo, relájese para que esto sea entretenido Si no está No, sabe que Esta gente Esta gente me asusta a mí A mí también Amigo Juan, amigo Juan Amigo Relájese No se vaya para allá No siga esa luz Mantén la cortura Manténgase acá, amigo Juan Ya, ok Estoy bien Amigo Juan Tenemos una pregunta para usted Se la va a hacer Oscar Sí, eh Oye, para Estás trabajando, hombre Respeta tu trabajo Hay gente que pagaría por estar acá en tu puesto Y tú Burlándote de tu pega Viendo a estos hueones jugando Hay mil personas que darían lo que fuera por estar en tu puesto Pero que está Y gratis Oscarito, trabaja Hay mil personas que desearían ser como tú Todo porque él tiene un tema más interesante que nosotros Pero bueno Por esta pasada nos ganó a todos Comprueba algo en el Cyber Day O Cyber Monday Ah, ese era el tema de hoy Sí ¿Con qué? No, lo que pasa es que hoy día el tema de hoy Que no lo instauramos aún Es 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 ¿Qué mala experiencia has tenido con algún producto que has comprado? Pero Nos acabamos de acordar Claro De las 7 con 22 minutos Ahora Casi cerrando el programa Ese era el tema de hoy Hoy no hemos leído Tú y tampoco que somos pencas Oh, por Dios Oye, pero Oscar La pregunta que tenías para nuestro amigo Bueno, pero no estábamos con la... ¿A quién colocarías en el billete de mil pesos? Ah, sí ¿A quién pondrías en la moneda de lucas? Ah, la moneda de lucas De lo de toda la vida A quien yo... A quien yo admiro mucho ¿Edo Caro? Max Kitral Max Kitral Max Kitral Oye, una pregunta Dime Mencionaron a Edo Caro ¿Es cierto? Él trabaja ahí, ¿verdad? Oh Y te pilló con la boca llena, man Hola, hola Soy yo Edo Caro Es mago, comediante, locutor No lo veas Locutor Así como locutor Locutor Ah, el amigo de Miguelito ¿De qué? ¿El amigo de qué? Miguelito ¿No lo conocen? Es como un tipo súper simpático Miguelito Miguelito El amigo de Miguelito Miguelito no es amigo mío Pero me encantaría ser amigo de Miguelito Oye, más leal ¿Ah? Oye, más leal Dice que los enanos son más leales que los discapacitados Porque el discapacitado viene con rabia ¿Ah, discapacitado qué? Viene con rabia Sí, el discapacitado está siempre con ira Con rabia Manejando mal Cuando Oscar se enoja Oscar, polvorita, se enoja al tiro Y se enoja heavy Bueno, ¿somos amigos o no, weón? Y me dijo el otro día cuando le dije Oscar, ¿no te dijiste? ¿Vos? Ah, ya Amigo Juan, ya Oiga, entonces Con dorito O en la moneda El billete de luz O en la moneda de luz Amigo, un abrazo Muchas gracias por llamar Oye, un par de saludos Un par No me demoro nada Vamos El primero es para mi polola Una chica muy hermosa ¿Cómo se llama? Fabiola 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 Y el segundo sería para mis hermanos Diego y Valentina Saludos para él Saludos para Diego y Valentina Eso es lindo Gracias Amigo, que le vaya bien Que le quede lindo ese ensayo Grande, Juanito Un crack Aló ¿Le damos tweet? Pero con Dorito Igual Ya tiene hartas cosas con Dorito Más encima tener una Ah, eso te iba a hacer la consulta Con Dorito van a hacer una película ¿No te llamaron a ti? Para doblar algún personaje Porque Coco Legrán tiene dos Tiene la suegra y otro más Que de hecho ya se está grabando No Porque pensé como tú estabas escribiendo chistes para con Dorito Cuidado No, pero yo fracasé en mi intento de doblar una película ¿Y cuál fue tu frase? ¿Cómo era la frase? Que era muy chistosa No me acuerdo, pero era un perro Era lavado a su perro y sacase Y tira Oye, tira esa frase Esa frase es la del La de Nemo ¿Cómo era? ¡Sala de superficie! ¡No puede ser! ¡No me ha subido la superficie! Oye, Gonzalo ¿Ese pez deberían hacer una secuela de Nemo? Pero Dorito no Ese pez ¿Qué dijo esa frase? ¿Y qué pez era? ¿Te acuerdas? Es un lenguado de otro vallo Deberían sacarlo más Sí Con esos dientes separados No puede ser ¡No me ha subido la superficie! ¿Tenía bruxismo o no? ¿Tenía bruxismo? Mira, yo con la condición sexual de la gente yo no me... Aló 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 ¡Hola! Tucutú, tucutú ¡Tucutú, tucutú! Tucutú... Mira, me gusta la gente que... Me gusta la gente que dice tucutú No, empieza con el... ¡No, tucutú! Tocutú ¿Cómo se llama amiga? Claudia ¿Claudia de dónde? De Los Ángeles Los Ángeles negros Entre medio de las piedras Entre medio de las piedras Sí, porque ustedes dijeron que no No estaba pavimentado Los Ángeles Feña Salina lo dijo Ah, ya Porque quería conocerlo entonces Es que Oscarito me contó Sí, Oscarito llegó de Los Ángeles Y dijo, oye, allá no hay ni agua potable Es que lo que pasa es que el Edo me mostró una foto Oye, pero Oscarito, si tú viniste Qué mentira Ah, verdad, yo sí, sí, verdad, sí fui Entonces mentiste, vos Es que fui a la zona urbana Urbanizada A la carpa, a la carpa donde Edo Caroy se escuchó Oh, oh Anda a decir, ¿qué? Anda a decir, ¿sensame? Fui con mi circo ¡El circo de Edo Caroy! ¡El circo de Edo Caroy! ¡Atención Los Ángeles! Y yo, vengo con la mujer barbuda Ah Es que lo llamaba porque Quiero que me canten cumpleaños feliz 27 ¿Cuándo estás de cumpleaños? Hoy ¿Estás de cumpleaños hoy? Ahora, ahora, en este momento ¿Cuándo estás de cumpleaños? Quiero que me canten cumpleaños adelantado La torpeza ha hecho hombre En el circo de General Velázquez con la... ¿Cuándo estás de cumpleaños? Bueno, podría haber pedido el canto y estar en otra fecha ¿Estás de cumpleaños hoy día? Bueno, pero... ¿Quieres que te regales bombones y que vayas con Jenny? ¿Quieres que le canten su cumpleaños? ¿Y cuándo? Nada, en cumpleaños... ¡Uy, si ya! ¿Pero estás segura que es hoy? ¿Estás segura que naciste hoy? Mi carnet, por lo menos lo dice Mi carnet lo dice ¿Tu carnete? Mi carnete Tu carnete de identidad Sí, pero quería hacer una petición A ver, ¿cuándo? Quería que Oscarito Ya Me cantara feliz cumpleaños Hablando como Teletubi Porque me encanta Ya, la enfermedad no tiene Ya Yo vino que sí y grabémoslo Ya, vamos, Oscar Yo canté blues Te toca a ti Dale en el buen Pero la versión de Mungao no sé Nunca sientas temor de ser siempre el mejor Espera, cuando yo te diga Amiga, ¿estás preparada? Grabe este momento Uno Dos Dos, tres Nunca sientas temor Desde siempre al mejor Y aunque pasen los años Cuenta con nuestro Tupi amor ¡Bravo! ¡Qué hueón más tierno! Por Dios, qué cosa más horrorosa Te queremos desde Santiago ¡Ea! ¡Ea! ¡Besa! ¡Ay, un ojo! Dios mío, niño Está muerto un Teletubi Se murió el Teletubi Se está desangrando aquí ¡Me huele! ¡Me huele! ¡Se está desangrando! ¡Le está saliendo sangre por cada poro! ¡Revisale! ¡Revisale! ¿Dónde se dispararon? ¡Me huele! ¡Me huele ojito! ¡Me dispararon! ¡Me huele ojito de Teletubi! ¡Revisale la billetera! ¡Va a ver cómo se llama! ¡Aquí está la billetera! ¡Oye! ¡Se le cayó una cadera de oro! ¡Era un lanza este Teletubi! ¡Se llama Teletubi! ¡Aaah! ¡Me huele ojito de un asco traficante! ¡Y me desango! ¡Es Po! ¡Ha muerto Po! ¡Me desango! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un lanza este color chicle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está con el rigor mortis! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Po ha muerto! ¡Estido a pata! ¡Directo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasaba mejor vida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí está la billetera del Teletubi y efectivamente era Po! ¡Era 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 Po que murió, dice Po! ¡Apellido Po! ¡De nombre de Algarales! ¡Era Po! ¡A cuándo? ¡Qué inseguro de Algarales! ¡Oscaíto Po! ¡Oscaíto Po! Como que se resulta la pelota. Es bueno que no sabe atajar eso. Oye, todavía está la amiga en el teléfono. ¡Ataja! ¡Ay, para afuera, para afuera! ¡Ah, menos mal! ¡Maldito borracho! ¡No tienen ahí! Sí, oye, yo siempre le escribo en Twitter y nunca me ven. ¡Muchas gracias! ¿Y cómo se llama usted? Eh, Claudia. ¡Claudio, en Twitter! ¡Ah, pero en el Twitter! De hecho, ayer escribí donde estaban hablando del tema del mejor amigo de Edo Taróez. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! En verdad sí son mejores amigos, pero créanme, todavía no lo sabe. ¡Ya! ¡No, créanme! ¡Sí, ya sé quién es! ¡No voy a caer en tu juego! ¡Yo soy muy amigo este! ¡Es más, nos íbamos a juntar a ver el partido! ¡Nos íbamos a juntar a ver el partido! ¡Despídete de Teletubi! ¡Despídete como Teletubi! ¡Chao, amiga! ¡Qué va a ser rico! ¡Que comas hasta tosta! ¡Gracias, amigo! ¡Beso, beso! ¡Beso, amigo, pa! ¡Un beso, poeteado! ¡Un beso al cuello! ¡Gracias, carito! ¡Te lo devuelvo! ¡Ya! ¡Beso! ¡Chao, chao! ¡Beso, chiquillos! ¡Chao, hola! ¡Hola, poeta! ¡Te voy a generar! Hay artistas que nos sorprenden escalando los primeros lugares de nuestra lista de un día para otro Al igual que Dentín, que un día despertó siendo otro Dentín despertó siendo Trident Tú, Dentín, ahora es Trident Buena onda, ¿o no? ¡Buena onda, pocauritú! Cabros, cuando están hechos para encontrar nuevos caminos Crean un auto que entiende cómo se mueve el mundo Descubre la nueva generación de Chevrolet MyLink Con integración a Apple CarPlay y Android Auto All new Chevrolet Onix El auto para la vida de hoy Seguimos con el 22381-2050 ¿O lo cambiamos? Seguimos Seguimos con eso Oye, me dijeron que alguien se quería borrar por completo, ¿ah? Y no con copete, sino que... ¿Con qué? Con Friction the Pilot El lápiz que borra, pide el original y exige siempre tu Friction the Pilot Prova la hora, cinta para su versión retractil Grande Friction the Pilot con nosotros, ¿ah? Grande Grande, gracias Friction the Pilot Sin ustedes no somos nada Toda la energía para poder hacer este programa la sacamos de la bebida energética líder de Europa Hell Energy Drink La energética que te hace sacar el diablo que llevas dentro Y que además tiene un sabor exquisito Yo la combino, Oscar, por ejemplo, con mi trago preferido ¿Y? ¿Cómo que? Que fino Que bueno Que increíble No se diga más a tomar Hell y a sacar el diablo que llevas dentro Hell presente en más de 40 países en todo el mundo Ahora en Chile Exígela a lo largo de todo el país Y saca el diablo que llevas dentro Hell Energy Drink Excelente No falte ese amigo en Face que sube una foto de su sushi para puro sacar pica No te quedes con las ganas con la promo que Sushi Lovers Y pongámonos serios, tienen para ti 80 piezas por 19 mil pesos Para mayor información de esta y otras promos Vayan a SushiLovers.cl Sushi Lovers, porque amamos el sushi Porque amamos el sushi grande, Sushi Lovers Rápido, barato, buen arroz Excelente Esos que te ayudan a pasar de curso Los que te prestan la casa para celebrar tu cumple El que te cubre cuando necesitas ayuda Esos son tus verdaderos amigos Se merece que los invites a una scratch ¿O no? Mínimo Amigos con todo Amigos con todo el crash Amigos con todo el crash Amigo, ¿qué hacemos ahora? Cállate, bueno Cada vez que viajas, tu compañía te pega un palo Entonces lo tuyo es ChatSim La SIM card que te permite chatear en todo el mundo Y por solo 29 mil 990 pesos al año Conócela en ChatSim Chile.cl ChatSim Conectado Cero atado Excelente ChatSim Me duele el palazo todavía Oye, quiero mandar un saludo Al sindicato de trabajadores Del homie Que están con 30 tiendas cerradas Están en paro Así que están ahí en una huelga Y querían que le mandaran un saludo Porque escuchen este programa El sindicato de trabajadores de Home Center Exactamente Saludos Ahí está, aquí viene un video en que le mandáramos saludos Ahí que ahí están todos los saludos ¡Fuerza compañeros! ¡Vamos! Quedan subir un 5% No, no moverán Por una propuesta de subir el 5% de los sueldos No, no moverán Eso es No Grande cabros, que no vaya bien No, no moverán ¡A una pausa! Estamos de vuelta aquí en Pongamonosorios Cuando son las 7 con 45 Que no Salado o sin saludo Bueno, bueno Ahora sí Ok Oye Estamos Con desazón Porque Chile empató Podría haber hecho un poco más ¿Llevamos fuera o no? No, falta todavía ¿Alguien no? Sí Pero si Bolivia no nos hubiese dado los puntos Quizás estaríamos fuera, ¿no Oscar? Exactamente Estaríamos por la pelea aún O sea, no hemos ganado nada No hemos ganado nada Bolivia nos regaló unos puntitos ahí Por esa falla que me estré Por eso todavía estamos en la pelea Para la clasificación Del Mundial de Rusia Pero puede Pero falta camino todavía Oye, vean que es igual a Catherine Salosny Ya, yo me desmarco acá Yo no sigo el baile Ya tuvimos problemas con él Tienen un parecido Ya tuvimos problemas, Edos Yo tuve más problemas ¿Cuándo has tenido problemas tú? Ah, no, seguro Yo sigo trabajando en el 4 Bueno En el 4 Este está Se llama la red del programa Ah, la red Oh, ¿y tú? ¿Por qué fuiste para allá? En el 13 ¿Verdad? ¿Tú estuviste a dónde hoy? ¿Hace poco? En el canal 2 No Aún no ¿Quién es el que está al lado de Bianchi? El Trova Ah, el Trova Él es el Trova Te lo presento ¿Y el otro que estaba con Trova Que se puso a llorar? ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿El Solabarrieta? No, el otro que se puso a llorar Con Vidal Sepu ¿El Sepu? ¿Qué pasó? ¿Habrá renunciado? ¿No lo llevaron? No, el otro día estaba dando las noticias No, pero A lo mejor no se lo llevaron ¿En la zona deportiva? A lo mejor estaba transmitiendo en ADN Yo creo que lo echaron Acuérdate que trabajan acá al lado Puede ser Yo creo que lo echaron Ya, oye, vamos al Twitter Me cargas el programa los 10 partidos, güey Me es fome, güey Sí, aparte que nadie Nadie está Me siento solo Igual me siento muy solo No hay nadie en la calle Me siento solo Mira, 10 tweets Un juez Oh Excelente sección de los teletubbies discapacitados Dice Cano Sánchez No, no dijimos que eran discapacitados No dijimos que eran teletubbies Eran teletubbies, nada más Margarito Hortensio dice Qué buen programa cabros Excelente, recién estoy escuchándolos Un nuevo auditor Un nuevo Bagual se suma Excelente Bienvenido amigo Bagual Oye Don York que dice La mejor transmisión del partido Ever junto a los Baguales Edo Caroy y Oscar Tren Nadie Cerón dice La profe está más pendiente del partido que de nosotras Y yo de ustedes Gran clase Excelente Todo bien Mago Illich dice En la moneda de mil debería haber un telescopio Para incentivar la ciencia en Chile Oye pero qué Oye pero qué Mago pues El Mago Illich Un grande Un grande Un grande Rocío dice Ja 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 Últimamente Si les pagan Por todas las veces Que piden perdón En el programa Serían Multimillonarios Sí yo Yo creo que sí Sí verdad Sí ¿Qué más tenemos? Mira Un silencio incómodo Que se produce Debido al cansancio Y a la mudorra Yo creo que deberíamos ir al tuit Más tuit No hemos leído nada Sí Hemos leído poco Igual hay Baguales Que han estado Al pie del cañón Y nosotros nada Mira Leda Francica dice Pucha que es tierno Oscarito 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 ¿Te acordás cuando íbamos a niña? Ay Oscarito Y era literalmente una niña Era Y le decía así Ay Oscarito 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 Estrof Maquita dice Escuchando a los enfermos Edo Oscar Pongámonos serios Y también escuchando partidos Astoria dice Oye mamazanes No nos miren menos A los que Hemos escuchado todo el rato No pero para nada De hecho estamos Estamos muy agradecidos De que se hayan mantenido con nosotros Sí A pesar de ese partido malo Oye María Ignacia pregunta ¿Qué pasó con las imitaciones de armas? Edo ¿Cómo vas con eso? Todo esto Estoy ahí practicando Sacando nuevas armas Yo creo que mañana Mañana ya estaría Traigo un nuevo arsenal Oye ¿Sabes qué? Te quiero proponer ¿Te acuerdas que hubo un Bagual Que me trajo un libro De aviones? De aviones Sí ¿Sabes qué? Hay unos modelos Que yo creo que el motor Te daría como para la garganta Ah Te daría el tono ¿En serio? Sí O sea aviones de guerra Sí Ah me gusta el de esos Sí Me gusta Gracias Oscar por pensar en mí De nada Yo también se me ocurrió unos trenes Unas locomotoras Oh ¿Tú lo estás haciendo? No para ti Para que tú lo Ponte tú El de vapor Por ejemplo Una locomotora de vapor De 1820 Un tren de carga Del 1943 Exacto Buena Un tren de carga de la Alemania Que cruzaba por todo el... Los trenes que llevaban los prisioneros Exacto Claro Ahí para llevarlos Con carga Con carga Oye Y con carga El tren directo al Tatita Dios Al Tatita Hitler Pero también Este Los trenes que llevaban cargas explosivas También Tienen otra Otro sonido Por supuesto También Sí Ya Lo voy a practicar Aló 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 Tocutucú Tocutucú Tocutú ¿Con quién hablamos? Qué buena onda No lo puedo creer Que me haya comunicado con ustedes Espérate Deja estacionarme Porque Y bajale la radio Y bajale la radio Por favor Ya bajé Ya bajé Qué buena onda Ahora sí Ahora sí ¿Por dónde vas manejando, amiga? Mira Estoy llegando a la casa Estoy en Iquique Por Avenida Cerro Dragón Ah, ahí Ya Sí ¿Pasado la botillería o antes? Ahí mismo Ah, donde está ahí No, no, no Antes 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 de la Ulca Eh, no No, pasadito 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 ¿Dónde está el minimarket? ¿Como dos cuadras más allá de los columpios? Claro ¿Dónde está el minimarket o no? No, no, no Entre los columpios y... Cerca del Medaculpa Ah Sí Ahí está el Medaculpa Entre los columpios El bar, ese bar o no Y el bar Ese bar de mala muerte Claro Excelente Ahí está ¿Cómo se llama? Amiga, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Dónde está el lustrador de zapatos o no? No, no, no Nada que ver Nada que ver Este otro territorio que fuiste a... Ah, ¿cómo se va a conocer cuando viniste acá? No, cachai Iquique Este otro territorio No, no, no El lustrador de zapatos Pero... Pero si... Ahí está ¿Dónde están los columpios? No, yo vivía Amigo, yo conozco Iquique Toda mi infancia estuvo en Iquique Sí, sabe Y así como quedó Iquique ¿Dónde vivías tú? Playa Chauca Playa Chauca Ah, allá Ok Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí Sí, sí Ahí mismo Pero después me cambié a Las Gaviotas Ah, ya Ok ¿Conoces Las Gaviotas? Sí, sí Ahí donde está el lustrador de zapatos En la esquina Ahí mismo Ahí mismo Sí, sí Sí, sí ¿Cómo se llama, amiga? Dijo Saludos para Iquique Tengo grandes amigos en Iquique Sí, qué bueno Qué bueno Jimena Mi nombre es Jimena Jimena, bienvenida Bienvenida Pongámonos serios Oye Primera vez que me puedo comunicar De hace montón, montón de tiempo Y un gustazo Qué buena onda Qué buena A Leo A Leo Lo ubiqué Me saqué una foto con él Cuando vino acá A hacer su show Estaba borracho No No, no Fue antes Fue antes Yo no veo En el Star Rock Ahí Y pucha Dios No hay a cómo ¿Cómo se llama? Llegar a ti para sacarme una foto Y no interrumpir Y estar ahí con Con todo ahí El grupote y toda la onda Con el grupete Pero lo lograste Sacamos la foto, ¿no? Sí Sí Ya te habías comunicado con el programa antes No, no Todos los días en la mañana Bueno, en la mañana y después en la tarde Cuando me vengo del trabajo Trato, trato y no Y ahora, claro Como no hay mucho movimiento Lo logré Puta, mis hijas van a estar fáciles Ojalá que pudieran estar Conce escuchando De más que sí ¿Cómo se llaman las hijas? María José y Paulina ¿Y cuántos años tienen? Son bastante grandecitas Y yo soy adultita Ah, ya Pero con corazón joven Que a... Que a... Oye, cuidado que Feña Feña ya colocó ojos de... Sí ¿De quién? De calentado No, Feña es el terror de las... De las señoras De las señoras Sí ¿Ah, sí? Sí El arjón acá de los 40 Ah, mira Ah, bueno, son buenos poderos Sí Está bien Oiga, amiga Según usted ¿Quién debería estar En la moneda de mil pesos? En la moneda de mil pesos Sí ¿Qué figura? ¿Qué figura? ¿Qué persona? ¿Qué figura pública o...? Ah, una figura pública Ah, yo creí una figura Yo iba a hacer así con el dedito ¿Qué haces con el dedito? Así ¿Un oyúo? Ah Eh... No, pero estamos pensando así Como un personaje Un personaje o algo que sea característico de Chile O lo que... Como, claro Como lo inútil del huemul Oye Basta con el huemul Córtala El guajache ¿El guajache? ¿Qué es el guajache? Debe ser un pájaro de allá, ¿no? El peli... No Eh... Eh... Tienen distintos nombres Allá es la quinta región O por allá es el pelícano Y acá es el guajache Ah, perfecto Pero hay un... Pero es la misma especie Pero hay una... Hay una ave que solamente vive en tu región ¿Cómo se llama? El chungungo El chungungo No, no es ave, perdón ¿Qué es lo que es? Pero ese... El chungungo es como... Un gato Pero ya no hay mucho Es un gato Es un redor No Es una especie de cebra No Es un boguino Es como una nutria De mar Es como una nutria Es como una nutria de mar pequeñita Ah, el famoso chungungo Chungungo ¿Sabes quién? Nosotros, como pongámonos serios Estamos postulando al indio pícaro Para la moneda de luca Sí Al indio... Sí, sí, podría ser, sí Porque sería grato estirar esa luca A fin de mes Esa es una moneda Hay varios, hay varias ideas buenas Dijeron un telescopio Un telescopio para fomentar la ciencia Claro En Chile Alguien salió con el miembro de... ¿De quién? De Augusto Schuster De Augusto Schuster En la moneda Otras personas están postulando a Melvin Corazón Américo El padre de Américo Claro Para que esté ahí en la moneda también También puede ser Chanchito de Tierra Dijeron algunos Violeta Parra, yo leí en el tuit Violeta Parra Un pingüino Post... O pre El pre que sea cara y el post sello Oye, qué manera, oye, qué manera de hablar estupidece usted Pero qué bueno, o sea Porque no digas, que te lo juro Si usted, es que de todas las estupideces que he escuchado Usted la cagaron O sea, dicen pero montones Si estás acá Yo me mato de la risa por no decir otra cosa Para no decir improperios Claro, porque es que ubicada, no se lo juro Claro, una mujer grande Por eso me gusta la mujer grande Eh, además soy grande porque soy alta Ah, pero un verdadero camión No, pues no, camión no, perdóname Pero Oscar, no te pongas Pero qué dije Oye, pero si yo no dije nada Oscar, primero te hacía bonito hablando como teletubi Y ahora le dice esa... Pero ella te dio cuenta que te dice que no te pongas pesote Y va a salir... Yo no dije... Y se va de gira con la Teletón Hipócrita Cínico Bueno, va a venir por acá o no? No, no alcanzo porque ahora creo que estaba... No alcanzo, claro, sí, no No alcanzo hoy día Pero el sábado, el sábado me incorporo el copiapó Ay, copiapó la sarena El copiapó de la Teletón Me incorporo Bueno, cada uno aporta la Teletón como puede Yo llegaré como teletín Ya, entonces usted... Ya, este Gonzalo Valenzuela ahí, hombre, mira Y trate de llorar, apriétenle los dedos en la puerta Tírenle un pelo a la nariz Tírenle un pelo a la nariz Gonzalo Valenzuela para que llore ¿Y yo? Píquenle una cebolla Oye, pero está el auditorio en el... Sí, 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 pues déjense de chagotear Ya, perdón Ya Ah, pero estábamos en que eras... Que eras alta Nos contabas que eras alta Sí, sí, un metro setenta y cinco Muy alta Ajá, alta Sí, por supuesto ¿A patita pelada o con...? Oye, perdóname, pero yo mejoré la raza, po Ah, mira Maravilloso ¿Y de ancho? ¿Ah? ¿De ancho? Eh, no, 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 no No soy tan ancha Ni así como vieja gorda Que se le cae el cuelga a todo No, 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 no Pero nunca quisiera poder decir eso No, pero uno está preguntando porque... No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo he visto a Yaniki Que en las tardes salen a correr todos Y lo más probable es que tú también salgas a correr en las tardes No, no, no Yo no, no, no No, yo no voy a salir a correr No, yo hago tai chi Pero tranquilita ¿Tai chi? ¿Tai chi? ¿Tai chi? Mira, qué interesante ¿Qué hace tai chi? ¿Y lo practica o lo ejerce como profesión? No, pues, no, no hay que ver Lo practico, o sea, va para relajarme, para estirar los músculos y todo lo demás ¿El tai chi tiene que ver con la energía de las manos? El yin, el yang, lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, la tierra, el aire, el agua Y todo lo mismo Blanco y negro, todos los polos El yin y el yang son, el yin y el yang son tus hijos, sobrinos ¿Qué esto? ¿Qué eres güey o no? Oscar, porque va Oscar, córta la Oye, pero si yo no he dicho nada Déjalo, es un niño Si yo no he dicho nada No, eso es lo peor, que no lo es Lo parece, pero no lo es Lo parece, pero no lo es Lo trate como si fuera una niña Yo no he dicho nada Acá llega Yo creo que ha dicho toda la barbaridad Llega acá y la recepcionista Ay, Oscarito 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 es un niñito lindo No sabe nada que Oscarito es ya Así Así es Pero mira, Oscarito pingalo Para de hacer, para de hacer Son mala onda No, 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 no Si no somos malvandos De ninguna manera No, si de ninguna manera Pero, e insisto Oye, lo que me tienen que cantar Es la canción esa ¿Cuál? ¿Cómo es? Felicidades Por primera vez Esa, pero no vayan a contar Hasta diez mil Por favor No me vengan con ese chico Pero, ¿en qué versión la quieres? Se nos va el programa ¿Cómo? Se nos va el programa Solo vamos, ya, vamos a contar Vamos a contar No, pero rápido así Un, dos, tres Y empiecen ahí a Vamos a contar Y uno Felicidades ¡Eso! Felicidades Felicidades Porque chamó ¡Pom, pom! Bien, bien Me encantó Me encantó Una mujer mayor ¡Pom, pom! Esta Esta Ya, amiga Un beso Amigo Muchas gracias por llamar Que le vaya muy bien Saludos a sus hijos ¿Cómo se llaman? Y a sus hijas Oye, hijas María José del Canto Y Paulina del Canto Y allí Su padre es Hernán del Canto De la posta latina No, no Son mía, no va Son mía, no va Ok Tenemos problemas No, ya no Ya a esta altura de la vida No, pero son mías Ah, muy bien Sí, pa' qué Ya, chico Se reprodujeron por mitosis La fotosíntesis A ver, a ver, a ver A ver A ver Aló Oye, lo ocupé para Y nada más Y el resto lo hice yo ¿Listo? Listo ¿Liste, Edo? Escuchara este programa El desgraciado ese ¿Cuál es el nombre El desgraciado? No, no Pa' aquí No, porque ya tiene otra familia Y todo lo demás No, no Pero no, no No, no No Ya, chico Oye, aquí un agrado Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme No, pa' nada No, pa' nada Estamos con Antonio Rivas aquí Amiga, le mandamos un beso Muchas gracias por llamar Igualmente Beso grande Felicidades Éxito en todo ¿Ok? Ok Para ti también Rico buena onda Rico Rico buena onda Chao, chao ¿Qué pasa? Chao, chao ¿Qué quieres? A ver Mandemos un saludo a Eduardo Núñez ¿Quién es Eduardo Núñez? El que muestra el pilín Igual que el Nos trajo la antena Para poder ver en HD Mira Grande, Eduardo Núñez Nos escucha El departamento técnico El departamento técnico De esta empresa Alguna hueá buena que hagan Siempre escuchan el programa Aparte de ir sacándose fotos en pelota Y se las mandan entre ellos No, ese es a gusto O chuste Ya, basta Nos vamos De todos los auspiciadores De todos Pero, amigo Encantado Qué bueno, amigo Ey, muchachita Cumpliste 18 Entonces cambia la bolsa del pan Por la bolsa de comercio Estudia en la escuela de comercio De Santiago Y atentos Porque ahora junto a Sense Tienen carreras 100% gratis Puedes elegir entre Administración comercial Finanzas o marketing Cupos limitados Llena el formulario de postulación En escueladecomercio.cl Grande escuela de comercio A nosotros aquí Pongámonos serios Ahora en Burger King Doble o nada A solo 1.390 pesos cada uno Elige entre un irresistible Cheeseburger doble O un pollo junior Cheddar doble Elige el que quieras A 1.390 pesos cada uno Es doble o nada Lo nuevo de Burger King A tu manera Grande Burger King 1.390 nada Esos que te ayudan a pasar de curso Los que te prestan la casa Para celebrar tu cumple El que te cubre cuando necesitas ayuda Esos son tus verdaderos amigos Se merecen que los invites A unas crotch ¿O no? Así es Mínimo Amigos con todo Amigos con todo el crotch Grande crotch con nosotros Borra lo que no te gusta Con Friction the Pilot Yo por ejemplo borraría ¿Qué borrarías? Borraría este empate Este empate con Colombia Yo borraría Las lágrimas de Gonzalo Vance ¿Sabes con qué puedes borrarlo amigo Oscar? Con Friction the Pilot El lápiz que borra Pruebalo ahora sin tapa En su versión retractiva Grande Friction the Pilot Con nosotros A quien pongámonos serios Compadre Este 19 de abril Los quiero a todos Con las pilas puestas Con el censo 2017 Sabremos cuántos somos Cómo hemos crecido Y cómo hemos cambiado Infórmate en www.censo2017.cl Abre tu puerta Todos contamos Ahora sí que sale bueno el censo Ahora sí Han cachado sus momentos lateros Donde tienes que hacer hora Esos momentos eternos Esos momentos de espera Como esperar a que Gonzalo Valenzuela actúe No me lo recuerdo Oscarito Tiene que ser más vivo amigo Más vivo Menos longe y más vivo ¿Y cómo? Porque con Tic Tac Sales de la monotonía de una Yo te recomiendo para los ratos fomes Tic Tac Diversión de frutas Ya A mi caso amigo Ya Y a ti Feña Salinas Te recomiendo el Cherry Pasión Me encanta Tic Tac Cherry Pasión Me encanta Para que te resulte alguna vez Digo yo Ojalá Ese era para Oscar Me equivoqué Bueno pero compartimos los Tic Tac Así es Entran a facebook.com Slash Tic Tac Chile Y escapa de esos momentos En los que no pasa nada Tic Tac Deliciosas Mini distracciones Junto a Tic Tac Nosotros nos vamos Nos encontramos mañana nuevamente A las 6 de la tarde Con más pongámonos serios Que estén muy bien Descansen Vení mañana No sé Yo quiero mañana Por supuesto amigos Es mi trabajo Moneda al aire Por si bien Yo Caro sello ¿Qué pasó ahí con la ¿Con quién? Con la escolar de 30 años La teleserio ¿Qué pasó ahí con la escolar De cuarto medio con arrugas? ¿Qué pasó con la repitente ahí? Tiene que hacer como un 4 por 1 ¿Qué pasó con la escolar de cuarto medio Con corega? En este en Burger King Doble o nada A 1.390 pesos Tic Tac Deliciosas mini distracciones Amigos son los que apañan en todas Amigos con todo Amigos con todo el crash Escuela de Comercio De la Cámara de Comercio De Santiago Gel Saca el diablo Que llevas dentro Sushi Lovers La cadena familiar Más grande De Santiago Poniente Friction de Pilot All new Chevrolet Onix Y tu Dentín Ahora es Trident Presentaron Pongámonos serios Dijo de la Cámara de Comercio Pongámonos serios Seguimos en un momento Dijo de la Cámara de Comercio